Actividad de acentos. Palabras agudas. De profe de L.es. Palabras agudas. Publicó. La fuerza está en la última sílaba. Ejemplos de palabras agudas. Café, reloj, además, miel. Pueden tener acento gráfico o no. Así. ¿Es una palabra aguda? Sí, es aguda. Árbol. No, no es aguda. Armario. No, no es aguda. Virtud. Sí, es aguda. Ayudar. Sí, es aguda. Antes. No, no es aguda. Acidez. Sí, es aguda. Avión. Sí, es aguda. Farol. Sí, es aguda. Plato. No, no es aguda. Farmacia. No, no es aguda. ¿Cuándo se escribe el acento en las palabras agudas? Se acentúan si terminan en vocal N o S. No se acentúan los monosílabos, excepto los acentos diacríticos. Tú, tú, mí, mí, él, él u otros. Palabras con acento gráfico. Irá, café, viví, voló, cucú, jamás, canción. Ven. Ben. ¿Lleva acento? No, no lleva acento. Calcetín. Sí, lleva acento. Calcetín. No, no tiene acento porque es monosílabo. También. Sí, lleva acento. Radiador. No. No, no lleva acento. Harás. Sí, lleva acento. Volveré. Sí, lleva acento. Pan. No, no lleva acento. Autobús. Sí, lleva acento. Dieciséis. Sí, lleva acento. Dos. No, no lleva acento. Allí. Sí, lleva acento. Perú. Sí, lleva acento. Completa las actividades en profedl.es. Ellicid Gracias por ver el video.